Mi cuervito querido, hoy está puesta en marcha efectiva de todo lo previamente que has imaginado con esta triada a tu favor. Observa el tres de bastos, una persona mirándose al mar hacia las montañas distantes, lo cual indica que desde la altura donde está esta persona puede ver todo lo que tiene por delante y es consciente de los retos y oportunidades inminentes. La carta del sol siempre da luz a tu vida, es el asiento del alma con la eternidad. Es una carta tremendamente positiva que simboliza éxito, calidez, alegría, el renacimiento y todo lo positivo. Y enamores, ese paje de copa nos señala que tendrás una propuesta ya sea en amores o en trabajo, pero todo saldrá a pedir de boca. Busca el signo oculto, ese es el bueno. En general, albricias, albricias mis cuervitos. Ahora te rigen los signos de aire, géminis, libra y acuario, están para ayudarte y protegerte. En tu triada la sota de copas es un mensajero gentil, artístico, soñador. Él trae consigo anuncios de buenas, nuevas y mensajes de nuevos y seremos comienzos. Todo lo relacionado en esta carta es de naturaleza positiva y a cualquier pregunta la respuesta que te da es un sí. Gracias, gracias, gracias. Soy Gaby Gaviota del Búnker del Cuervo. Bye, bye. Suscríbase, suscríbase. Esto fue el Búnker del Cuervo. ¡Suscríbase, suscríbase, suscríbase.